Morelita encantadora, la del rostro madri sueño No te busques compromiso, que yo quiero ser tu dueño Cuando paso por tu casa, y te paras en la puerta Yo no sé cómo decirte, que mi amor es cosa cierta Si te miro por la calle, con tu traje tan bonito Se me hace bajito el cielo, y hasta el mundo más chiquito Me aseguran los que saben, del amargo del ayer Que el amor de las mujeres, el más dulce que la miel Un saludo para María de la Torre, y pueblos que voy pasando Morelita, de ojos negros, la del pelo encarrujado Dame muerte vida mía, con un beso apasionado No seas mala, morelita, y no vayas a olvidarme Porque tú me das la muerte, con tan solo yo mirarte Cuando pases por mi lado, no me mires con enojo Que aquí tienes a tu prieto, pa' cumplirte tus antojos Morelita encantadora, por tu amor yo pierdo el sueño Y de pena moriría, si no puedo ser tu dueño